¡Suscríbete al canal! 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 convoquen a los niños, a un alumno de fecha, que en la celebración de Jesucristo y su tal como la recién casada, entre el Espíritu y la edad, lloren los sacerdotes y ministros del Señor diciendo, perdón al Señor, perdón al pueblo, no entregues tu edad a la obra de las naciones, que no digan los paganos, ¿dónde está Dios de Israel? Y el Señor se llenó de cólera por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. 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 Puesto que reconozco mis marchas, tengo siempre presente mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, para cumplir tus mandamientos. Misericordia, Señor, no me arroje, Señor, lejos de ti. Misericordia, Señor, no me arroje, Señor, lejos de ti. Misericordia, Señor, lo jargon no me arroje, Señor, lejos de ti. Amén. 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 Te alabamos Señor. Amén. Señor Jesús. Señor, estoy con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio, sé con tu santo. Señor, en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado en no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando de este gozna, no lo anuncies con trompejas como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los vean la gente. Yo les aseguro que ya recibieron la recompensa. Tú en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que el limosna quede en ese reto y tu Padre, de ver en ese reto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las anabogas y en las esquinas de las plazas para que los vean la gente, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, llora ante tu Padre que está aquí, en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que está ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando ayudes, percunte la cabeza y lávate la cara. Para que no sepa la gente que está saliendo la luna, sino tu Padre, que está en los secreto. Y tu Padre, que ve en los secreto, te recompensará. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! que hoy día en los medios de comunicación nosotros tenemos celular a veces hace unos años dos mayores les teníamos miedo a esa cosa y ya detuvimos que aprender y todos nosotros ya cargamos con nuestro celular y el celular se exhibe vivimos en una época de medios de comunicación en el que una de las comunicaciones principales que se nos da es por medio de la exhibición se exhibe una persona hay unos muchachos, los jóvenes se sacan su selfie y la sube para tener seguidores entonces la última sube si tienen muchos seguidores no sensibles ¿qué es lo contrario de exhibirse? recatarse 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 ocultarse ¿qué otra palabra podemos utilizar? reservarse reservarse y una persona que se oculta si podemos decir que es una persona que se reserva que se cuida que se recata o en la mentalidad en la mentalidad en que se está exhibiendo ¿verdad? este le da pena este tiene problemas de autoestima ¿verdad? este no está conforme con su con su cuerpo hoy la palabra de Dios nos habla de este contrario de exhibirse de ocultarse y ocultar aquellas cosas ¿verdad? que a veces podemos hacerlas como exhibición mismo y tiene un tiempo para acá también nuestros signos sacramentales nuestros signos religiosos como que se han vuelto también muy exilicios ¿verdad? y entonces padre póneme la aquí que salga bonita ¿verdad? que no tiene ahí el cochecito para que salga bien hechita ¿verdad? y entonces que así con el estilo como como si fuera pues un sueco y un serio que han mandado a ser ¿no? oye ¿dónde te hicieron tu cruz para ir? ¿no? ¿por qué? porque allá sí están haciendo bien las cruces ¿no? oye tú ya tomaste esa guía no pues dice ¿te dejo? no pues es que no se debe de leer o sea ¿cuál es el sentido del del signo de la cruz ¿verdad? y entonces ¿por qué crucificaron a Jesucristo? ¿cuál era el sentido de la cruz? nosotros le cubrimos su intimidad cubrimos la intimidad ¿por qué? por el recado ¿sí? por el respeto si cuidamos nuestra intimidad y estamos en una cultura en la que se ha perdido ese desacato ¿verdad? y entonces ya no se cuida la este la intimidad ¿verdad? y ahora enseña todo dice ¿verdad? allí y al subirse a la cruz la cruz era un signo de vergüenza era un signo de rechazo era un signo de muerte la ceniza la ceniza se la ponía aquella persona que le estaba significando que no valía nada ¿verdad? y que se arrepentía de todos los males que había hecho el preso en el antiguo testamento decían arrepiéntete y al arrepentirse ¿verdad? la gente quería manifestar ese sentido del perdón poniéndose un salado poniéndose la ceniza San Francisco de Asís se encontró con el Evangelio quiso mostrar su pobreza su miseria como con un signo a lo contrario que hoy nosotros vivimos no a la ceniza algo que no vale en nuestra época de la persecución cristiana se ocultaban así las cosas la Virgen de la Inmaculada Concepción del Seminario Concilio de México fue hecha por Manuel Torzano y es una obra de arte entonces ¿saben cómo la ocultaron? la llenaron de ceniza la llenaron toda completa de ceniza y la romparon y entonces pasaban que no no la veían si hay personas en nuestra ciudad que no vemos mañana aquí de esquina de Cortoco y Valle personas grises personas que están grises porque se la vienen en la calle llenas de contaminación de smog llenas de tierra personas grises ¿verdad? que valen mucho pero que esa valía está oculta ¿por qué? porque son personas pero cuando las ves así ¿verdad? pareciera no verse la dignidad de la persona y cuando de repente ya las ves bañaditas y de traje dices ¿verdad? eres ¿verdad? y entonces se vive se vive un cambio hoy nosotros vamos a ponernos esa ceniza esa ceniza significativa que es la cruz de Cristo esa ceniza significa ¿verdad? esta esta obligación y este ocultamiento de que de aquello que nos avergüenza y de aquello que queremos cambiar ¿sí? y entonces un sentido de conversión y cuando nosotros leemos en el libro de Job ¿verdad? o en el libro de los de los reyes que se ponían la ceniza tenía toda esa finalidad pero ahí el extraordinario es que todo el pueblo hasta los salvados todos entraban en un ambiente de penitencia en un ambiente de conversión en el que descubrían que habían perdido el camino que habían perdido la luz y que entonces se iniciaban un proceso de conversión para encontrarse con aquel que es la luz y en el proceso cuaresmal es el proceso catecumenal donde aquellos que se encontraban con Cristo empezaban a hacer un proceso de cuarenta días donde se vestían de sallal para que el día de la resurrección se quitaban aquel sallal y se ponían la túnica blanca la túnica de la resurrección y entonces que es un llamado un llamado a resucitar su santidad del Papa Juan Pablo II en verdad Francisco en su carta de la cuaresma nos invitaría a ese camino a subir al monte de Tabor con Jesús para experimentar la resurrección pero la resurrección en nuestras personas el cambio en nuestras personas y entonces iniciamos un proceso un proceso en el que nos tenemos que meter a la lavadora un proceso en el que tenemos que agarrar el blanqueador si y hay manchas que no se quitan de la pinta y entonces que tenemos que dejar remojado cuarenta días verdad si estas manchas que han manchado nuestra dignidad de ser imagen y semejanza de Dios y dame al Señor que este proceso cuaresma nos libre del pecado y que nos libre del pecado mayor que puede ser ese yo estoy limpio yo no tengo necesidad yo no tengo pecado me porto bien o como decimos ya los que somos grandes ya estamos ya no hago nada estoy encerrado en mi casa y a veces no empezamos a descubrir que tenemos necesidad que escuchamos al claras vamos a hacer un silencio y en este silencio hagamos un examen de conciencia Señor quiero hacer este caminar contigo de saber cargar la luz signo de muerte que tu persona se transponga en vida y en resurrección y en este silencio nos ponemos queridos hermanos miramos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia en estas cenizas que enseñan de penitencia vamos a imponernos sobre nuestra cabeza Señor Dios que tu que te apiadas de quien se humille se humille y te muestras en ébolo para quien se arrepiente inclina vialosamente tu oído a nuestras súplicas y derrama bendición sobre estos cielos que van a recibir la ceniza para que perseverando en las prácticas cuaresmares merezcan llegar purificados en su conciencia en su conciencia a la celebración del misterio pascual del niño entre el rey y reina como síntomas de los siglos amén amén no sea que sorprendidos por el día de la muerte busquemos un tiempo para hacer penitencia y ya no sea posible encontrar escuchemos Señor escúchanos Señor y ten piedad porque hemos pecado contra ti ahora vamos a pasar para la imposición de la ceniza recuerda que es por muy por por gracias un saludo Amén. 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 y cuaresma, te rogamos Señor, que por nuestras obras de penitencia y de caridad, nos veamos libres de los vicios y de los malos deseos, para que purificamos de tu pecado, merezcamos celebrar con terror la pasión de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los otros. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todo Poderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, con sedes contadosamente a los fieles, a anhelar los osos, a nuestra sangre, con el alma modificada, con la celebración, con la celebración de los misterios, que nos dieron nueva vida, que nos dieron a la naturaleza, porque nos dieron Kraft. Y, por eso, con los ángeles, con los ángeles, con los tronos y las abominaciones, y con todos los polos celestiales, cantamos sin cesar el himno del día. Amén. 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 Señor, no soy digno de que estés en mi casa, con una palabra tuya que estará para sanarme. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!